¿Qué mirada tienen desde el sector de derogar la ley de alquileres? Bueno, es algo que nosotros veníamos pidiendo, ya lo pedimos en su momento, cuando se había promulgado en el 2020 la ley. Este año se promulgó una nueva ley que no cubre las expectativas para ninguna de las dos partes. Así que bueno, es algo que veníamos pidiendo. Ahora, bueno, sale esta posibilidad de modificación o derogación. En primer lugar, aclaramos que esto tiene que ser tratado en las cámaras. Así que bueno, hay un trabajo ahí de debate, de acuerdo que tendrán que hacer los legisladores. Y por otro lado, estamos pidiendo que los colegios profesionales sean protagonistas en esto y que se nos escuche, porque realmente los que a diario trabajamos con estas situaciones somos nosotros que recibimos a los propietarios, a los inquilinos, que sabemos la problemática concreta. Si realmente se logra una modificación importante, ¿en qué hablamos de una modificación? Nosotros creemos que el Estado tiene que intervenir lo menos posible en los mercados, pero tiene que haber un marco regulatorio. O sea, tiene que haber, como teníamos anteriormente al 2020, un contrato de dos años, un índice de ajuste razonable, seguir con este tema de los valores en peso, mientras la moneda sea el peso tenemos que seguir con esa moneda. Creemos que dentro de esos parámetros puede salir una ley moderna, buena, en condiciones y que permita que el propietario se defina. En ese caso, si tenemos esta ley, el propietario se decida a alquilar. Y ahí el mercado va a empezar a funcionar de una manera buena, con una buena oferta, que el que está alquilando se pueda mudar, puede ir a un departamento más chico, una casa más grande, o simplemente buscar algo mejor. Así que, bueno, va a haber distintas alternativas. Lo importante es que haya oferta. Para que haya oferta tenemos que tener una ley clara, seguridad jurídica, dentro de este marco y dentro de la menor injerencia del Estado para que el propietario tenga un poco de libertad. No hablamos de la libertad absoluta porque tenemos una ley, hay un código civil que regula la parte de alquileres. Las nuevas modificaciones a la ley de alquileres que fueron hace poco, ¿tuvieron impacto en el mercado? Negativo, negativo porque trajeron un índice de ajuste que no marca la realidad de la inflación, entonces el propietario en algún caso se retrajo y en otro generó que aumentaron los precios para cubrirse de ese mal índice que es lo que trajo la ley. Trajo algo bueno, reforzar que los alquileres sean en pesos, pero lo malo fue esto, un índice de aplicación que está en un 60 o 70% de lo que marca la realidad de la inflación. Entonces el propietario ahí sigue con esa decisión de no alquilar y entrando a la temporada de verano, bueno, optan por alquilar por temporada de verano y ver después qué pasa. Si esta ley se puede tratar este año y bueno, quizá el año que viene ya a partir de marzo, abril, tengamos un mercado un poquito más fluido, con más oferta y bueno, ojalá, ojalá que así sea porque la gente lo necesita. El propietario porque tiene su departamento vacío y el inquilino porque necesita una vivienda.